El seguimiento que había hecho Asaja, Coak y UPA muestran su rechazo al modelo de convergencia propuesto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación antes de llegar a la nueva PAC que trae recortes. Los representantes provinciales de Asaja, Antonio Navarro, Coak, Andrés Góngora y UPA, Francisco Ilesias, han manifestado su postricionamiento ante las puertas de la subdelegación del Gobierno. Las organizaciones solicitan que la nueva PAC sea más justa que el modelo actual, ya que la provincia de Almería es la que menos ayudas recibe. Solicitan que se reflexione ante la nueva definición de agricultor genuino, de forma que se evite la exclusión de muchos agricultores y ganaderos del sistema de pago único y que frene la burocarización de la PAC y en lo relativo a las nuevas exigencias como son los ecoesquemas, no lo conviertan en un mecanismo de difícil acceso que suponga una mayor pérdida de renta de nuestros agricultores y ganaderos. No se puede exigir más con menos dinero.